Bien, una de las cosas que vamos a aprender de primero va a ser conocer un poco lo que es el entorno de windows y para eso vamos a definir primero que una de las partes que contiene windows todo esto es el escritorio y el escritorio nos va a servir a nosotros para poder colocar digamos los iconos que nosotros vayamos a utilizar dentro de digamos nuestra computadora siempre vamos a generar iconos de diferentes tipos hay iconos que son del sistema y iconos que son del programa en este caso por ejemplo acá yo tengo uno que es del sistema que es la papelera de reciclaje luego tengo otro que es un icono que representa a un documento pdf luego tengo otro que representa un icono pero de una carpeta casi siempre van a tener un color amarillo las que son carpetas entonces para identificarlos podemos hacerlo de esa forma entonces estos o estos y muchos más que hubiesen se les va a conocer como iconos y si usted por ejemplo quiere digamos identificar el escritorio pues el escritorio va a ser toda esta parte que está acá y lo que está arriba del escritorio a eso se le va a conocer como papel tapiz que es donde está la imagen del perro para hacer una analogía sería digamos como en una mesa usted en la mesa primero coloca un mantel en este caso sería por ejemplo el papel tapiz luego que ha colocado el papel tapiz en la mesa que va a poner después del mantel pues son los platos entonces en este caso serían los iconos los que nosotros vamos a colocar para generar digamos la versión y esta sería digamos la parte o las partes más importantes que tenga windows la otra parte que es importante también reconocer es la barra de tareas la barra de tareas siempre se encuentra en la parte de abajo y nosotros podemos obviamente desplazarla también para otro lugar pero normalmente casi siempre las personas o todos los usuarios siempre vamos a colocar en la parte de abajo y está acá eso es la barra de para qué sirve la barra de tareas la barra de tareas nos va a mostrar todas las aplicaciones o todos los archivos que tengamos nosotros abiertos si yo abro por ejemplo esta carpeta ahorita cuando la abra va a aparecer en la parte de abajo si abro el documento pdf también va a aparecer en la parte de abajo entonces los programas o los archivos los vamos a ir abriendo nada más una vez y se van a quedar temporalmente en la barra de tareas en esta parte de acá en esta esquina ese símbolo que ven ustedes en la esquina eso se le va a llamar como botón inicio y el botón inicio lo que hace es que nos muestra todos los programas que tengamos instalados en la computadora y es algo muy característico de las versiones de windows que el botón inicio siempre aparece en esta parte y va a tener como la forma de una ventana eso es con respecto a digamos los aspectos más importantes que tenga el entorno de windows cuando hablamos de términos generales como es el escritorio los iconos o la barra de tareas una de las cosas que también vamos a aprender es cómo crear carpetas para crear una carpeta en este caso voy a crear una en el escritorio y voy a crear una en otro lugar para que vean ustedes que es el mismo método lo primero que van a hacer les voy a ir diciendo despacio por si quieren ir anotando ustedes los pasos ahí en su cuaderno de apuntes lo primero es que los vamos a colocar en el lugar donde nosotros queremos crear la carpeta en este caso yo estoy en el escritorio y ahora ya saben ustedes que es el escritorio lo vimos en el video anterior y entonces aquí voy a dar clic derecho con el mouse clic derecho me va a aparecer un menú y ese menú voy a buscar la opción que diga nuevo luego en nuevo me voy a desplazar hasta donde dice carpeta y aquí en carpeta voy a dar un clic izquierdo doy un clic suelto el mouse me voy para el teclado y escribo el nombre de la carpeta yo le voy a escribir por ejemplo clase 2020 cuando ya haya escrito el nombre haciendo uso de haciendo uso de teclado voy a dar enter y esa es la forma de crear una carpeta si yo quiero crear una carpeta por ejemplo mis documentos voy a venir acá a este se le conoce como explorador de archivos voy a dar un clic y en explorador de archivos voy a buscar donde diga documentos y en documentos de igual forma voy a dar un clic derecho nuevo luego voy a dar carpeta luego escribo el nombre y voy a escribir clase 2028 cuando ya he escrito el nombre presiono enter y ahí ya tengo creada una carpeta otra de las acciones que aprenderemos este día va a ser cómo poder mover los archivos a las carpetas cómo poder llenar digamos esa parte que de repente nosotros tenemos carpetas pero necesitamos rellenarlas con información para eso voy a crear una carpeta primero ya saben clic derecho nuevo carpeta escribo un nombre que voy a escribir por ejemplo 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 a lo que vamos a enter y luego voy a crear otra carpeta y le voy a nombrar ejemplo b supongamos que nosotros queremos por ejemplo que la información que está o digamos este es un archivo y lo que necesitamos que esté dentro de la carpeta que se llama ejemplo a para eso tenemos varias opciones primero podemos abrir la carpeta y aquí en el botón restaurar damos un clic y la vamos a colocar de esta manera entonces a esto se le conoce como arrastrar los archivos lo que vamos a hacer es que vamos a dar un clic sostenido 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 eso significa que van a dar un clic izquierdo y no lo van a soltar y van a hacer un movimiento como si fueran a jalar ese archivo adentro miren y ahí va y ahí se mueve el ejemplo lo suelta y ahí está el archivo si quieren hacer lo contrario sacar los archivos de las carpetas pues van a hacer lo mismo solo que sería al inverso vienen ustedes presionan clic sostenido y hacia afuera y ahí sacaron el archivo otra forma que podrían utilizar ustedes también podría ser dar clic derecho sobre la carpeta que ustedes quieren si ustedes quieren por ejemplo esta carpeta que permanezca acá adentro entonces van a hacer esto clic derecho cortar clic derecho adentro de la otra carpeta y pegar y ahí ya movieron también los archivos si quiero sacar la carpeta como lo puedo hacer puedo hacer el mismo proceso por porto acá y pego allá o simplemente clic sostenido y para afuera ahí lo tengo esa es una forma de poder mover los archivos hay que recordar que hay una diferencia entre cortar y copiar si yo hago esto imagínense que ustedes están en su en sus dispositivos por ejemplo y meten una memoria usb y quieren pasar las canciones se las quieren pasar porque las canciones de ustedes a un amigo o algo si ustedes hacen esto cortar y luego pegar lo que están haciendo es que van a dejar a la persona sin la música porque prácticamente están agarrando los archivos y los están trasladando para otro lado entonces lo recomendable es que hagan clic derecho y en vez de cortar vayan a dar copiar y luego vayanse adentro de la carpeta y van a dar clic derecho y pegar que están haciendo ahí lo que hacen es que generan una copia a partir del archivo original entonces si fuera música pues entonces les van a quedar a ustedes las canciones y van a generar una copia de esas mismas canciones a quienes ustedes quieran regalarle o donarle las canciones eso es digamos la forma de cómo podemos llenar nosotros las carpetas muy bien otra de las cosas importantes que vamos a aprender este día va a ser a crear directorios los directorios son un conjunto de carpetas ordenadas de forma lógica entonces la lógica que nosotros le demos al directorio va a depender de nuestras necesidades en este caso vamos a crear uno muy sencillo por ejemplo yo voy a crear una carpeta aquí en el escritorio para empezar que es la principal y le voy a nombrar 20 21 y voy a dar enter luego que ya ha creado la carpeta principal voy a dar doble clic para abrir y se me va a abrir la carpeta que yo he nombrado con 20 21 aquí adentro voy a crear otra serie de carpetas voy a crear una y a esa le voy a escribir por ejemplo música voy a crear otra y le voy a escribir documentos voy a crear otra carpeta y a esa le voy a nombrar video entonces aquí tenemos ya digamos el directorio crear ahora aquí adentro de documentos puedo tener yo otra carpeta y a esa carpeta le voy a nombrar actas por ejemplo voy a crear otra carpeta y le voy a nombrar tareas tareas si yo quiero regresar a la rama principal del directorio voy a dar un clic aquí me dice atrás regreso y voy a crear aquí adentro de música otra serie de carpetas voy a crear una nueva y eso le voy a nombrar voy a crear otra carpeta y a esa le voy a nombrar salsa voy a crear una más y a esa le voy a nombrar ropa entonces ahí ya tengo tres carpetas si quiero regresar a la rama principal doy un clic acá y regreso ahora voy a dar doble clic para abrir esto y aquí voy a dar un clic derecho y voy a empezar a crear la carpeta y voy a escribirle por ejemplo películas luego voy a crear una carpeta más y a esa le voy a nombrar videos por ejemplo de amigos y entonces voy a regresar vean y voy a cerrar acá voy a dar doble clic para abrir la carpeta principal que se llama 2021 y vean tengo ya armado el directorio en documentos la carpeta documentos tengo una que se llama actas y tareas en la carpeta música tengo pop, rock y salsa y en videos tengo películas, videos, videos de amigos para qué se hace esto esto se hace para ordenar la información qué quiere decir que no sé si alguna vez les ha tocado prestar alguna computadora y se han fijado ustedes que el escritorio está lleno de muchos iconos de muchas carpetas eso es porque las personas tienen desordenada su información si ustedes ven acá cierro esto cuántas carpetas ven ustedes acá solo esta la de 2021 pero si ustedes la abren tenemos tres acá y adentro de estas hay una serie de carpetas también entonces si todas esas carpetas estuvieron aquí afuera pues llenaramos buena parte del escritorio con ellas mientras que de esta forma organizamos la información cuál es la ventaja de hacer directorios uno que se organiza mejor la información dos se vuelve más eficiente el trabajo del sistema operativo para poder hacer la búsqueda de los archivos qué quiere decir eso si yo voy a buscar un documento pues entonces tengo que abrir la carpeta documentos y si yo lo que ando buscando dentro del documento son las tareas pues voy a abrir la carpeta tareas no necesito andar como perdido digamos buscando la información porque yo ya sé a dónde la tengo guardada y esa es digamos la forma de crear un directorio muy bien vamos a identificar las herramientas que trae preinstaladas el sistema operativo windows estas herramientas desarrollan una actividad en especial dependiendo la necesidad que nosotros tengamos y la ventaja de ellas es que ya vienen incorporadas en los sistemas operativos en este caso en el windows 10 para eso vamos a irnos acá al botón inicio y vamos a dar un clic izquierdo luego vamos a buscar en todas las herramientas o en todas las aplicaciones que están instaladas nos vamos a desplazar aquí con la barra de desplazamiento vamos a dar un clic sostenido y vamos a desplazarnos hacia abajo luego vamos a buscar esta opción que dice aquí accesorios de windows vamos a dar un clic y aquí vamos a buscar todas las herramientas que nosotros vayamos necesitando una de las primeras es esta que está acá que hace blog de notas blog de notas lo que hace es que genera digamos contenido como si fuera un Word solo que esta es como la versión más antigua que hay de un editor de texto entonces esta no sirve para editar texto las cartas anteriormente que estuviera Word se elaboraban acá en un blog de notas vamos a dar un clic y aquí tenemos lo que es el blog de notas si ustedes se fijan es una aplicación muy sencilla no trae para poner efectos ni nada las letras simplemente para poder escribir eso es lo que se le conoce como para escribir texto claro no trae para poner nada más las ventanas aprovechando que estamos acá si ustedes quieren hacerla de un tamaño personalizado pueden hacer un clic aquí en esquina y jalar miren y ahí se va haciendo más grande o la pueden hacer más pequeña según sea la conveniencia de ustedes si queremos cerrar la ventana entonces vamos a dar un clic acá en cerrar si queremos restaurarla o el tamaño se va a restaurar de la ventana le vamos a dar acá y si queremos minimizar la ventana le vamos a dar un clic acá si yo doy minimizar la aplicación ha quedado acá está abierta solo que está en la barra de tareas si yo abro algo más igual lo voy a minimizar y ya tengo más cosas abiertas y están apareciendo acá ya no tengo que ir a buscar bloc de notas simplemente me dirijo acá a la barra de herramientas perdón a la barra de tareas y doy un clic y ahí lo tengo abierto eso es lo que se conoce como bloc de notas vamos a cerrar y vamos a ir a buscar otro otra aplicación de las que trae windows vamos a ver nos venimos para abajo 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 y accesorios de windows luego vamos a buscar otra aplicación que es muy importante casi siempre necesitamos de un editor de fotografías entonces vamos a dar aquí donde dice Paint vamos a dar un clic y nos muestra la pantalla principal de Paint y aquí pues ya saben ustedes que vamos a poder hacer dibujos, poder editar los que ya tenemos y guardarlos para exportarlos de una forma ya sea en formato JPG o en PNG pero como les dije ahora no vamos a desarrollar las aplicaciones no que solo las estamos reconociendo, identificando vamos a cerrar y vamos a buscar otro botón inicio accesorios de windows y aquí tenemos otro bueno aquí tenemos dos más que les voy a mostrar una es windows media player windows media player sirve para reproducir los audios, los mp3, los wap o el formato que sea dentro de la computadora es el que trae por defecto el reproductor de windows, windows media player cerramos vamos a identificar otro botón acá botón inicio luego vamos a accesorios de windows aquí están bajamos y aquí está otro este el wordpad el wordpad es un editor de texto a diferencia del otro que es un editor de texto que era el blog de notas este si ya podemos agregarle texto enriquecido por decirle así ya podemos ponerle un color ya podemos ponerle otro símbolo vamos a abrirlo ustedes se fijan ya trae una similitud a lo que es word ya trae un menú, ya trae herramientas puedo poner imágenes en la anterior no podía nada de eso entonces aquí ya se puede realizar un documento de tipo ofimático de una forma un poco más específica con imágenes, texto, colores y todo lo demás pero como les repito no estamos ahorita revisando cómo funciona simplemente sólo identificando y esas son herramientas necesarias que tiene windows por qué decidí explicarles esto porque muchas veces pensamos que por no tener word no podemos elaborar un documento ya se fijaron ustedes que estos programas vienen instalados siempre en los windows y podemos hacer uso de ellos para mientras nosotros podemos solucionar el problema de no tener instalado word en el caso de los de paint también necesitamos nosotros tener instalado por ejemplo un editor de fotos entonces un editor de fotos en algún momento lo vamos a requerir y podemos hacer uso entonces de paint para poder solucionar nuestra necesidad así que por este día esto ha sido todo lo que quiero que revisen practiquen mucho dentro de sus horas laborales o no sé si pueden hacerlo en su casa también y posteriormente cualquier duda ustedes me la pueden hacer llegar a la plataforma y con gusto vamos a estar dando respuesta a ellos gracias 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 gracias